¡Hola! ¿Qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es Mainstream al cuadrado y pues en esta ocasión les traigo algo corto y bastante interesante. Y es que ya puedes diferir a meses sin intereses los space que hagas directamente con tu tarjeta PlataCard. Eso me pareció una opción bastante interesante, les voy a decir por qué. Esto porque de esta manera podemos tener un préstamo, entre comillas, bastante económico y pagarlo a meses. También depende mucho de las posibilidades de cada usuario, qué beneficios tenga y demás, porque hay usuarios como yo que tenemos el retiro mediante space totalmente gratuito, entonces todavía lo podemos diferir a meses. Hay personas que no lo tienen, o sea, no lo tienen totalmente gratuito y en esos casos lo que les cobra son $250 pesos masiva aproximadamente para que lo tomen en cuenta. También hay otros usuarios que tienen PlataPlus que tienen la opción de transferir a terceros totalmente gratis. Si es a cuentas propias, sí está el costo de $250 pesos masiva. Aún así, si eres de los primeros usuarios que tiene esta opción totalmente gratuita, la puedes explotar de un sinfín de maneras. E igual, si eres una persona que necesita pagarle un tercero y pues no tiene ahorita la liquidez suficiente, puede transferirle y pagarlo a meses. ¿Cómo es esto? Simplemente en mis movimientos, yo ya transferí, por ejemplo, un dinero aquí, ¿no? $200 pesos que fue con lo que hice la prueba, $38,600 o $38,400 y aquí ya me sale la opción de diferir a meses. Incluso si yo voy solo a mis movimientos, aquí hay una opción de diferir a meses. Difieres tus operaciones, elige qué compras y diferir y en cuántos meses quieres pagar. Elige tus mensualidades, esto ya lo habíamos visto, 3, 6, 9 o 12 meses, pagos cada mes. Entonces, monitorea tus pagos, revisa las fechas y montos de los pagos de cada compra. La gente me decía, esos no son meses sin intereses, ahí dice meses sin intereses. La realidad es que sí son meses sin intereses. Hola, ¿qué tal muchacho? Perdón por interrumpir nuevamente este video, ya se me está haciendo costumbre. Pero es que en esta ocasión quiero recordarte del descuento que tenemos para Envía Flores. Con el código 1009 te van a dar 12% de descuento en cualquiera de tus pedidos. Uso ilimitado, puedes usarlo en el primer, segundo o tercer pedido, no importa. Y pues bueno, para que te enteres un poco más de esto, te voy a explicar por qué me encanta Envía Flores. Envía Flores es prácticamente una aplicación en la cual tú puedes pedir bastantes cosas. Regalitos, flores, globos, peluches, chocolates, cosas para tu mascota, cosas para la mascota de alguien más. En especial si quieres enamorar a alguien. La verdad es una aplicación que yo he usado en algunas ocasiones justamente para mi aniversario, para regalarle a mi madre, para regalarle a mi familia. La verdad es que tienen cosas bastante, bastante interesantes. Hay una sección que se llama Categorías donde tú puedes como tal seleccionar qué es lo que quieres regalar. Desde flores, plantas, postres, globos, regalos, botanas, vinos, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que es una aplicación que a mí me encanta, que te recomiendo totalmente. Y recuerda que te dejo el código acá abajo, Envía Flores 1009, para que obtengas ese 12% de descuento en todos tus pedidos. No importa cuántos pedidos hagas. Si le regalas a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tu hermana, a tu novia, a tu novio, a lo que tú quieras. Hasta el perrito. Pues ahí está el código, muchachos. Y pues sigue disfrutando de tu videito. Disculpa la interrupción nuevamente. Nada más que sí, algo que no voy a negar, es que tienen una comisión. Entonces, esa comisión, entre comillas, podrían ser los intereses. Realmente sí son conceptos diferentes, pero pues hay gente que lo quiere ver así. Los intereses se cobran sobre el capital y es un porcentaje, como tal, periódico. La comisión simplemente es un cobro de un solo momento, que es adicional y también se puede diferir. Entonces, por ejemplo, los meses con intereses sería te presto mil pesos a una tasa de tal anual y pues son pagos cada mes. Entonces, esa tasa anual va aumentando el capital mes con mes a ese porcentaje dependiendo de lo que todavía no liquidas o el capital que falta por liquidar. La comisión es fija. Entonces, tú difieres esto a cinco meses y te cobran una comisión de 100 pesos y ya. Esa comisión también la puedes diferir y listo, la puedes pagar en exhibición. O sea, no como tal me refiero a plata, sino en un esquema de comisión para pago a meses sin intereses. Algo muy similar son membresías que ofrecen algunos bancos. Algunos bancos te cobran una membresía por 600 pesos y durante un año puedes diferir todas tus compras a meses sin intereses. También existen esas opciones para que lo sepan. Entonces, por ejemplo, aquí está una compra y vean cómo dice transferencias. Le voy a dar clic y esa misma transferencia me la está dividiendo a meses sin intereses. Paga una única comisión por diferir tu operación de 200 pesos a meses sin intereses. Entonces, por ejemplo, tengo tres meses de 6.67 pesos para pagar esos 200 pesos y me cobro una comisión de 10.44 en una única exhibición. Aquí tenemos seis meses, nueve meses y doce meses, que sería lo más caro pagando 16.67 pesos con una comisión única por 41.76 pesos. Lo interesante aquí es que ya son pagos por transferencia los que podemos diferir a meses sin intereses. Eso me parece una maravilla. No sé qué opinan ustedes, pero es una muy buena opción. Ustedes pueden transferir. Muy sencillo. Ahorita no lo voy a hacer, pero simplemente basta con que nosotros vayamos a nuestros pagos. Y aquí podemos darle clic en transferir. Y aquí podemos elegir una cuenta. No sé, por ejemplo, esta de aquí, que es el de Evalá. Y aquí mismo ya podemos darle en continuar. Y aquí me sale la comisión que nos pudiera cobrar. Ahí sale la clave interbancaria. Sale aquí, por ejemplo, sin comisión. Y yo podría transferir, no sé, 2.000 pesos o 20.000 pesos. Igual sin comisión. Y eso lo puedo diferir a meses. No es una práctica que yo haga. Pero, de todas formas, ahí tienen la opción para poderlo hacer. Prácticamente sería todo. También en un próximo video te voy a enseñar algunos beneficios de Plata Plus. O igual te voy a enseñar a cómo desactivarlo. Porque algunas personas me han comentado. Yo, por ejemplo, sí lo voy a desactivar. No les he sacado mucho provecho. Vamos a ver qué beneficios nos quitan y demás. En teoría, solamente deberían de quitarnos los beneficios del cashback de 1% en todas las compras. Todo lo demás se debería mantener. E igual, ustedes mismos pueden identificar qué beneficios tienen si van a este apartado de tarjeta. Y hasta acá abajo pueden ir a Información de la Tarjeta. En Información de la Tarjeta vienen todos los beneficios que tienen actualmente. Disposición de efectivo con cargo a crédito, 199 pesos masiva. Pero, por ejemplo, transferencias entre cuentas plata gratis. Pagos y prepagos de la tarjeta gratis. Disposición de crédito a través de transferencias electrónicas gratis. Reclamación impercedente y demás. Tengo mi anualidad totalmente gratis. Y listo, muchachos. Categoría todas las compras 1%. Esto se puede ver a Plata Plus. Es el único que debería de reducirse. Y listo. Prácticamente era todo lo que les quería mostrar en este video. ¿Qué les parece? Me pareció una opción bastante interesante. Y pues les mando un fuerte abrazo. Cualquier cosa dejen en la caja en los comentarios. Yo soy Archislas. Este es mi stream al cuadrado. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!